Nudo gaucho de un libro al que yo modifique en dos pasadas para que quede así ahora lo rebauticé como botón panetone nudo de espuela, sentido contrario a las agujas del reloj y ajustamos nudo de espuela hacia arriba y el último entra por el rulo que dejó el primero y ajustamos hasta ahí nomás y ahora vamos a continuar pasando sobre uno bajo uno de esta manera el siguiente que es este sobre uno y bajo uno así el siguiente sobre uno bajo uno el siguiente sobre uno y bajo uno y ajustamos un poquito el nudo que nos quede así un poco flojo ahora vamos con la siguiente pasada este tiento va a entrar sobre uno bajo uno formando un par formando un par ahí así todos van a hacer lo mismo sobre uno bajo uno formando un par ahí al lado siempre sobre uno bajo uno que forma el par ahí sobre uno sobre uno y bajo uno que forma el par ahí así y nos iría quedando así y nos iría quedando así el botoncito hasta el momento ahora continuamos el primer tiento va a hacer sobre uno y va a entrar bajo dos separando el par ahí siempre saliendo separando el que pase abajo y ahora ya el segundo va a hacer sobre dos con el que acaba de pasar ahí sobre uno sobre dos bajo dos también así el siguiente sobre dos también pasa por el que va hacia arriba y por debajo de dos separando el que va hacia abajo así ahora el último pasa sobre dos y entra bajo dos separando el último par y nos va quedando así el botón bueno ahora vienen las dos pasadas que yo modifique las últimas bueno lo siguiente es sobre dos bajo de esta cruz uno que viene otro que va ahí sobre dos bajo dos hacia arriba el siguiente sobre dos bajo dos ahí en cruz uno que viene otro que cruza el siguiente sobre dos bajo la cruz y va hacia arriba el siguiente sobre dos bajo la cruz y va hacia arriba y nos va quedando el botoncito así ahora viene la última pasada de las que yo modifique la segunda bueno acá vemos este tiento que viene acá pasa por acá verdad bueno ahí está ahora con este tiento vamos a pasar sobre uno y vamos a salir hacia abajo así lo tiramos lo dejamos ahí listo el segundo ahí se ve el tiento es este pasamos sobre ese y vamos hacia abajo tiramos vamos con el tercero ahí está el tiento es este sobre de ese y hacia abajo salimos hacia abajo así vamos con el último ahí está el tiento pasamos sobre ese y vamos hacia abajo son las dos pasadas que modifique para terminar este botón al cual bauticé panetone le damos unos golpecitos lo arreglamos que quede mejor bueno ahora ahí le di unos cuantos golpecitos y quedó así terminado el botón panetone